¿Deberían estar viéndome? ¿Aló? 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 Así se aprende ¿Está detrás mío? Ya no sirven hacer sniper acá, güey ¿Qué tal? Hola Oscar G Hola a las 10 personas que ven la transmisión Todavía no llegan las otras del canal De la transmisión que se cayó Entonces no quedó en la misma transmisión No hace la misma magia que OBS No, 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 no Esta secuencia es de matar, moverse, matar, moverse No, ya entendí, ya entendí Saludos a las 11 personas que ven la transmisión Son una bomba El sniper, güey ¡Maten al sniper! Ya lo mataron Lo bueno es que no me vean desde el pasto, güey No, ya entendí, 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 ya Se vuelve demasiado pajero ¿En serio no me... No me desanimes con el juego? Hasta ahora lo estoy disfrutando Salvo porque se acaba de caer Puto Blade 3 Puto Blade 4 ¿Qué wea pasó? Se cayó el juego Se cayó el juego primero Y después como que Se cayó la transmisión Pero la Blade 4 Siguió funcionando y todo Tiró un error no más ¿A quién no se le cae la Blade 4? Necesito otra arma Necesito otra arma Necesito otra arma Soli weón Préstame una pistola Una pistola Soli Puta la wea Estoy muerto weón Soli Estoy muerto Soli Estoy muerto Eso, aquí con mi equipo Buenas, weones Son buenos, weón Weón, ¿qué arma es esa, weón? La quiero Ah, es como un lanza Bombas de humo, weón No sé Un rocket launcher, weón No sé qué mierda es esta, weón ¿Me los echamos a todos? ¿No los echamos a todos? Guys, guys, weón ¿Quién queda? ¿Quién queda, weón? ¿Quién queda? ¿Quién queda, weón? Chicos, chicos, ¿quién queda? ¿Quién queda, weón? ¿Estamos weando? ¿Los maramos a todos? ¿Escuché a alguien? Ah, son ustedes ¡Hombre araña! ¿Quién queda, weón? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿No queda nadie, weón? ¿Qué mierda es esta, weón? ¿Una lanza granada, weón? ¿Quién queda? ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ah! 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 No, la primera vez que jugué Spider-Man llegaron Caleta llegaron como 40, weónes Caleta para mis estándares que cada vez han ido bajando más, weón antes, antes por lo menos llegaban 20 antes lo normal eran 20 y tantas personas ahora si llego a los 20 es porque la estoy rompiendo igual hay varios culiados que no han vuelto después de la caída de la transmisión porque tengo la sensación de que faltan light puta, es que se cayó la transmisión y volví a partir y quedó como dos archivos separados que es síntoma de la Play 4 en realidad con lo rápido que volví a la transmisión OBS lo hubiera dejado como un solo clip pero veo que transmitir desde la Play 4 no hace el mismo favor claro que si hubiera estado transmitiendo desde OBS en lo que hubiera demorado en reiniciar el computador ya también hubiera despegado las dos transmisiones hubieran quedado como una sola hola Double J disculpen oye un cadáver colgando y no sé por qué se habrá caído a lo mejor le exige mucho a lo mejor le exige mucho a la Play 4 transmitir y jugar al mismo tiempo y leer un disco porque está leyendo en esta ocasión está leyendo un disco no es como cuando no es como cuando ocupe Spider-Man que estaba dentro de la Play 4 está leyendo un disco está transmitiendo y estoy jugando a lo mejor es mucho para la Play 4 todo caso está bien tampoco pretendo transmitir forever desde la Play 4 si lo único lo único lo único hagan de transmitir desde la Play 4 es que es tan fácil es orgámicamente fácil de la Play 4 de la Play 4 la Play 4 se está al wir 3 1 6 la Play 4 El 4 se está actualizando para callado, ¿es factible? Típico momento de Uncharted Hermano Creo que esto es más problemático que la caída de la Play 4 ¿Qué esperas que haga? ¿Que suba a manejar? Tropas inútiles, no podía manejar uno de ustedes ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Gravidad! ¡Me cago en ti! ¡Cuidado con sus caras! Todo bajo control ¿Tú crees que haya sido eso? ¿Que la Play 4 se está actualizando para callado? Saludos a las 19 personas que ven la transmisión Esta weá va a terminar en otro Esta weá va a terminar en otro accidente, estoy seguro ¡Saldá a algo! ¡Ah! ¡Quieres que salte, güeyon! ¿Saltaré, Nathan? ¡Naychan! Ya ¡Déjame emparejarlo! la dura like y compartan si quieren mentira yo digo si pueden like y compartan si pueden y no olviden la guarida del conejo blanco tienda de poleras de estampados en vinilo la guarida del conejo blanco búsquenlo en facebook la guarida del conejo blanco estampado en vinilo ¿espoileando Uncharted ahora? o sea yo no quiero que nadie me lo spoilee porque yo nunca lo he jugado este es mi primer y probablemente único gameplay de Uncharted yo no suelo repetir juegos como Uncharted es donde llegamos espiderman tengo ganas de repetirmelo pero quizás tampoco lo haga no yo soy peca para repetir juegos vamos a encontrar nuestro camino vamos a ganar vamos a ganar nuestro tránsito chicos si ¿sabes? ¿sabes? lo que estoy haciendo ahora y que lo iba a transmitir pero me hubiera demorado mucho en preparar el PC para hacerlo estoy jugando el Microsoft Flight Simulation X porque me he divertido mucho viendo transmisiones de simuladores de vuelo en Twitch hueón, es como súper relajante estoy viendo muchos hueones y he visto hueones que hacen hueón la raja con simuladores de vuelo vi un argentino culiado que tenía un simulador de vuelo real en su casa, una cúpula con los con los, ¿cómo se llama? con los pilares que movían la hueá y luego estaba adentro como de una cabina de avión comercial y encuentro que es un mundillo bien divertido el de los el de los simuladores de vuelo y los simuladores en general yo cuando pendejo jugaba mucho una hueá que se llamaba Silent Hunter que era un simulador de submarino y quizás transmita algo de eso de un simulador de vuelo que metido en esta clase de juego sería como una vez cada tres años en la dura ¿volverán los juegos de Super Nintendo? hoy quiero jugar es que no se me ocurre cuál que no había jugado o sea, hay muchos juegos que no he jugado pero no se me ocurre cuál que yo quisiera jugar el tiempo es oro ya son pocos los que repito porque puedo jugar uno que aunque no juego te entiendo cuesta cuesta encontrarse el tiempo o hacerse las ganas de repetir juego este es un detalle que encuentro tan bacán de estas hueás que a los hueones les bueno, no va a funcionar acá pero a los hueones les molesta la lámpara en la cara son esos pequeños detalles que hacen la diferencia eh, mira un tesoro es un de esos aritos hueones que se ponen las minas con forma de hueso en la oreja un arito hueón enroscado que las minas se ponen con forma de hueso gigante enroscado en la oreja ya, pues bajemos los simuladores son demasiado geniales hueón yo sigo un par de canales de simulador de vuelo y me... hueón, es súper relajante verlo y es súper relajante jugarlo yo he estado jugando un poco soy bien penca todavía estoy en las lecciones de vuelo pero... puta, es una experiencia más zen y tú cachés que los hueones juegan en línea los hueones juegan en línea con tráfico aéreo real y yo me preguntaba cómo lo hacen con los controladores de tráfico aéreo y resulta que hay simuladores de control de tráfico aéreo que interactúan con los simuladores de vuelo y ayer conocí a un hueón colombiano en Twitch y yo estuve hablando con él que el hueón es simula hacer control de tráfico aéreo y es un programa de mierda que te muestra súper real pero súper poco llamativo como juego el radar de un control de tráfico aéreo y el hueón hace esa pega como hobby dirigir tráfico aéreo virtual para hueones que hacen simulación de vuelo real o sea, virtual también es demasiado no pensé que existía algo tan una comunidad que hiciera algo tan elaborado quedé rayando la papa pesado con eso bueno, gracias Darkonda por el cómputo Pitfall es una opción para Super Nintendo puede ser, hace siglos que no juego Pitfall y nunca fui bueno así que ¿sabes qué? yo creo que mañana voy a transmitir mi experiencia haciendo todavía la escuela de vuelo eso es lo que estoy haciendo ahora escuela de vuelo todavía arrojar, barril, mantener ah, verdad yo creo que mañana voy a transmitir si es que todo sale bien o no sé bueno, a lo mejor no, no, es que a lo mejor Roberto va a transmitir yo encuentro que los simuladores de vuelo son una experiencia de acá para ser de noche a lo mejor a la noche o mañana no mañana sí, porque a lo mejor Roberto va a transmitir voy a transmitir mis clases de simulación de vuelo soy un amateur pues bueno llevo dos días haciéndolo y los instos así quieren ver más de eso busquen hueones que jueguen simuladores de vuelo en Twitch y ya la pasta enferma de hueones que hacen tráfico de vuelo en Twitch hueón sí hueón yo quedé marcando ocupado porque no pensé y lo encontré ¿y cómo lo encontré? porque yo no suelo ver Twitch hueón pero estaba aburrido en la pega y puse en Twitch una de estas tags que trae le puse así como ¿cuál era la expresión que salía? así como no me acuerdo si era era como en inglés la palabra pero era buena onda era como básicamente filtré las transmisiones de Twitch para buscar hueás buena onda hueás relajadas hueás sin peleas sin sin ratas hueón busqué así buena onda y me aparecieron puros simuladores de vuelo hueón entonces aquí está la comunidad buena onda que no existe en internet normalmente en las transmisiones hueón todos los hueones buena onda dijeron hagamos una hueá que nadie más va a querer ver hagamos simulación de vuelo sí una es chill una palabra una de las opciones era chill pero también hay otra ¿recomendarías ese juego como se llame? ese simulador es de paga todos todos de paga yo me bajé el Microsoft Flight Simulator X pirateado pero todo todo es de paga hueón si de hecho uno de los simuladores que ocupan es profesional hay un hueón argentino que estaba contándose un rato que tiene el simulador en su casa tiene la tiene la cabina de avión con 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 fierro hidráulicos que mueven la hueá y ese el software es un simulador real o sea un simulador de pilotos comerciales verdaderos te va ahí si sigue nos vemos pero si no ya hasta ver que hora si hago algo chao LucasGamer suscríbanse en el canal de LucasGamer así que encontré muy bacán el mundo de la simulación de vuelo hueón y ya cuando estuve viendo a este colombiano que hacía tráfico aéreo así que al fin encontré a la comunidad de Twitch que no son unos troll de mierda lo bueno es que hacen simulación de vuelo era predecible porque obviamente tenés que ser un hueón como encariñado con un hobby de una manera de una manera así como por pasión y no por querer generar views en internet pues hueón que chen no son las ratas que juegan Fortnite y dos hueás así vi algo brillando por acá no era la lámpara se fue rajado Sam si hueón salió chumpeo cuando hay que ir al baño hay que ir al baño y Soli no bajó no estaba mirando bien estaba como como me puse a hablar de así que quizás mañana transmita eso o transmita mis clases de vuelo virtuales ahhh po-pum ahhh Soli hueón está ahí acá como me encanta Soli hueón es mi personaje favorito de los Uncharted debería de haber un Uncharted Soli no solo Soli hueón magnífico no veo un tránsito pero chicos vienen puede ser Lufias pero no quería hacer bromas en la comunidad del chat ahí sobre eso porque creo que iría contra ese espíritu medio zen que tienen esa transmisión pero también lo pensé qué es esto hoy son las dos hueón yo creo que en realidad pronto voy a cortar la transmisión pasó orándola ahora hueón son todos los piratas que al parecer están participando en esta comunidad de piratas el pene el pene San Dimas San Dimas los mercenarios los mercenarios los pertene ah culiao se pone un sobrevivió el cañonazo hueón como tanto Odio esta metralleta ligera Pequísima Soli escondete Ah, este culeado es muy brígido Bomba Me mató Pensad que Twitch mató oficialmente Super interesante ese tema, weón Ah, pero para Antes quería decir Me gustaría tener el joystick de piloto Para disfrutar mejor ese simulador Que dice, weón Hay weones que juegan con los pedales Porque El avión se mueve con unos pedales En realidad el avión como Ese desplazo que tiene en la pista Se mueve con pedales, no con el timón Los weones tienen hasta esa weá Los pedales, todas las weá Y esa weá de YouTube Gaming muerto Se lo merece YouTube Se lo merece porque era una weá Era una paja A weónada Y esa weá de YouTube Gaming no tenía sentido De hecho Que YouTube saque rama No tiene sentido La única que La única que tiene algo de sentido Para mí Baje el volumen Para mí No para ustedes Esta weá de YouTube Kids YouTube Kids tiene sentido Porque en el fondo es como un Es como un filtro Que toma todo el contenido Solo para niños Y lo mete Y Creo que en Chile Todavía no existe bien YouTube Kids Pero en otras partes sí Y está bien Porque tú querés que los pendejos Se metan solo a una weá Que tenga el contenido para niños En aislado Ya clasificado ¿Cachai? Entonces YouTube Kids Tiene sentido Porque tenés que cuidar al pendejo De la otra enfermedad de YouTube Entonces los papás de mierda Que dejan a su hijo Frente a una tablet Y se van a culiar Pueden hacerlo más tranquilos ¿Cachai? No por el bien de los papás No por el bien de los niños Está bien YouTube Kids Pero YouTube Gaming Si la weá existe Se llama Twitch Acéptate Acéptate como lo que eres YouTube Solo YouTube ¿Dónde fue esa weá? Más cuidado Ah, la bomba No la vi Le pego en la cara Con la weá Y no lo matan Para, tengo Tengo estas mierdas ¿Cómo se tiraban las? No recuerdo Cómo se tiraban las granadas Weón No recuerdo Cómo se tiraban las granadas Weón, tengo tres granadas Y no recuerdo Cómo se tiraban ¿Así? Ah, ahí ¿Esos videos Kids ganan cualquier plata por la publicidad? Bueno, sí La industria de los videos infantiles en YouTube Dead Pero ya está súper profana Ahora cualquier culiao saca Esos videos de No recuerdo ¿Cómo se llamaban? Algo Antiaras En los que salía Un weón vestido de Spider-Man Y un weón vestido de la mina de Frozen Y Y hacían Playlists como de 500 videos Con disfraces baratos De tiendas de disfraces Y los weones ganaban una fortuna Pero esa weá ya está muy profanada O sea Hay nueve millones de videos Bueno, ellos tienen esta moneda Que sacaron de otra prueba De pirata Ya como en En Escocia Chucha Yo siempre lo vi como una balanza Pero tiene razón Saludo a las 15 personas Que ven la transmisión Nate, él está bien Estas torres están en la oposición De la caja de King's Bay Sí, Gipsup Si lo hablamos Lo de la suerte En realidad En realidad Nunca recibió ningún balazo Me parece que se lo sacaron De las narices Pero Puede ser Nos vemos pronto Oculto a simple vista No, si es creíble Pero no sé Si es creíble Para mí Que lo hayan pensado Siempre así Entonces Esa es una de las torres Piratescas De las que hay que ir Parece ¿Qué es esta weá GTA Uncharted? ¡Ahí mi negro! ¿Qué pasa? No te lo creas Mi negro Permiso 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 Hombre blanco Hombre blanco Hombre blanco Con dólares Hombre blanco Con dólares Permiso White man White man White man White man With dollar Permiso Hola chicos ¿Veis algún Tresurio pirata Aquí? ¡Ja, ja, ja! Me siento Me siento Él es tan impaciente Oh Me siento Me siento Aquí Déjame ayudarte Mi error Hombre blanco Hombre blanco Con dólares Toma, un dólar Manzana Gracias Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Leiré a mis amigos Sobre sus manzanas En el culo del mundo ¡Hey! Sabúmabú ¿Qué estás haciendo? ¡Hey! ¿Te gustaste? ¿Eh? ¿Tower? ¡Sully! ¡Vale! ¡Es un lemur! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aplausos! 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 Le voltó a los super 8 ¡Ja ja ja ja! $2 manzanas por $500 ¡Ehh! 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 ¿Eso fue solo porque le había comprado la manzana a la señora? ¿Es otro tipo de trofeos así ahora? ¿Es otro tipo de actividades medias? ¿No? ¿Nadie quiere interactuar conmigo y con mis dólares de gringo? Dólares de gringo, americano con dólar Dólar americano Dólar americano Mucho dinero Venezuela No quiere ser Venezuela Tome mi dólar ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie quiere? ¿Alguna interacción loquilla? ¿No hay otro sabumabú por ahí? ¿No? ¿No? ¿Dólar? Mucho dólar ¿No? Ok Eso fue todo Saludos a las 14 personas que ven la transmisión Ya voy cerrando, yo creo que hay que ir a almorzar Oh la la la, esos peldaños ¿Quieres comparte uno de estos? Sully, tienes que ser locoso para usar algo así Ah, locoso, handsome ¿Dólar? No 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 mayo ¿Lo pone luego? Eh, jeans piratas Oh, Dios mío Algo es muy bueno Oh, la la Mmm, es cierto No es bueno Mmm Pollo Dólar, dólar gringo Reconozco un turista americano cuando lo veo Dólar Dólar gringo Dólar americano Dólar río Dólar rico Mucho dólar, ¿no? ¿Nadie quiere algo? Puta, weón A mí lo único que no me calienta De 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 cyberpunk Es que sea en primera persona, weón Eh, aquí vamos Locked Creo que vamos a tener que esconderlo Discretamente Impliado por el uso de la palabra Esconderlo ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tesoro? ¿Tesoro escondido? ¿Algo brillante escondido por aquí? No, no Ya Yo igual lo quería Sí, weón Es que es tercera Tercera de golfin loco, weón Pero primera que venga, weón Ya, Soli Supongo que Eso significa que queréis que yo me trete Weón, la gente nos está mirando Soli, weón Buenito paisaje en realidad Oh, pensé que el piso estaba más cerca Soli, el piso no está tan cerca Entonces está una de las torres que falta por revisar De pirata Que está en mucho mejor estado Porque está en medio de la ciudad Como bien dijo Nathan El momento John Hu Uncharted o Tomb Raider Según mi experiencia Uncharted Porque he jugado súper pocos Tomb Raider Jugué el tercero Y traté de jugar el Legacy No me acuerdo cuál era Que traté de jugar y me aburrió en realidad El tercero lo jugué Y estaba bien para su época Hmm Ahora, ¿qué piensas? Veo un acertijo de Uncharted Zodiac 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 Ya, media mecánica Buen Este es definitivamente el lugar Call Sam Scorpio, Aquarius, Leon, Taurus Correo de voz Parece que estamos en la correcta torre Call a nosotros No tienen la mejor coverage En la ciudad Bueno, no hay razón de esperar Ya, esta es la parte de los Uncharted En los que hay que resolver acertijo De hecho He recolectado muchas páginas En mi viaje acá Y ninguna de las miré Porque estaba Preocupado en la transmisión Ya claro Ahí están todas las torres Que conocimos Ahí está Sahumabu Los sellos de los piratas Ah, esa es la carta que ya leí Eso es El arriendo del Jeep La comida chatarra Que hemos estado comiendo En el viaje Bueno, eso tiene que ver Con lo que hemos Explorado hasta ahora Ya Entonces Aquí hay un acertijo Que tiene que ver Con los signos del Zodiac Última página Entre primera y tercera persona Siempre voy a preferir Tercera persona No es que no me gusten Los juegos en primera persona Pero si me preguntáis Primera o tercera Mi opción siempre va a ser Tercera Inicialmente Entre primera y tercera persona Y Salvo, no sé Quake Doom Que ya no podía hacer Nada al respecto Mi opción siempre va a ser Tercera persona Y Salvo los simuladores de vuelo Que te digo Que hay el chiste Que sea primera persona La tercera persona Lo ocupáis Para estabilizar el avión Para salir de dudas Y Y a Cyberpunk Si la hueá Un mundo abierto ¿Por qué no hacerlo En tercera persona? En realidad No sé si le pega El juego tendrá que justificarse Por sí mismo Asumo que el juego Cuando tú lo estés jugando Te vas a dar cuenta Ah Valía la pena El juego tendrá que Explicarse por qué Y a Scorpio Acuario Leo Tauro Scorpio Y hay campanas Dijimos Scorpio Scorpio ¿Qué tengo que hacer Con esto? Dijeron que hay campanas Hay una escalera Creo que el juego Tendrá que justificarse A sí mismo Y hacernos entender Por qué Tomó la Ah ¿Cómo era esta hueá? Hay una forma De dispar No 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 es así ¿Cuál era la forma? No ¿Cuál era la forma De trepar? Put Nathan Lo olvidé Pudí trepar las cuerdas Pero no recuerdo Cómo era ¿Cómo era que ocupaba yo la cuerda Para treparla? No para balancearme ¿Cómo era? No No Puta Bueno No acuerdo Tenemos controles Por acá Soga No Ya la ocupé Eso Marcar enemigos Zoom Cambio de hombro No No me acuerdo Cómo ocupáis La soga Para trepar Por ello Ahí está Puta Lo hice No 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 era así Entonces Ah Ya Grazie Grazie ¿Quién fue ese? Diego Cortés Bueno Juan Claro Por eso te digo Los juegos Yo creo Yo siento Que el juego Tendrá que justificarse Cuando lo juguí Vaya a tener que Si es como decís tú Que a lo mejor Vaya a interactuar Con un mundo virtual Donde veas Weas en pantalla Ahí como si estuvieras Ocupando Google Class Weas Y Y Vaya a tocar Weas virtuales Frente a tu Vista Y Así se entiende Pero insisto Que Lo descubriremos Jugándolo Nathan ¿Qué quieres que yo haga hijo? Nadie me spoilee esto Please ¿De qué trata esta cosa? ¿De qué trata esta cosa? No Nunca ha sido particularmente difícil Los acertijos de este juego ¿Estás bien? Sí Bien 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 Cuidado tus dedos ¿Nate? ¿Te acuerdas? No Bien Confíjame No 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 ¿De qué tratan Estos? ¡Ah, chucha! ¿De qué trata esta acertijo, güey? Leo Me daté a Leo Ah, no, no Pero dijimos que primero Era Scorpion ¿Cierto? ¿Cómo era el mapa? Primero es Scorpion Creo que eso es lo que quieren lograr por juego, ¿no? ¿Quién está ahí? Tauro Scorpion 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 ¿Ya? Scorpion Avery ¡Ah! ¡Ok! ¡Esto es realmente suave! ¿Cómo estuvo el 18? ¡Me las tiré harto! Carreté, salí con amigos, comí... Comí con mi familia... Me curé... Me las tiré, jugué harto... No, comí... Chupé un poco, pero lo suficiente... Eh... Bien, bien... Puta la jueza... Ya, Scorpio era uno, está hecho... Ahora, ¿quién era el segundo? ¡Aquarius! Acuario... Ahí está el toro, ahí está el león... Y Acuario debe estar a la chucha arriba, supongo... ¿Zapateaste? De fin de zapatear... No, mi polola está en Conce... La voy a ir a ver a fin de mes... Así que no hubo zapateo... Salvo a las 17 personas que ven la transmisión... Ahí está el Acuario... Ahí está el Acuario... Llegó vivo ahí, Nicaragua... ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡A minute! Así que a fin de mes será el zapateo, como dije ¡Leo! Leus, 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 Leus Hago este acertijo y ya cerramos la transmisión de ahora Leo, 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 Leo Ya no quiero morir de una manera hueva Si me tiro desde acá sobrevivo, ¿cierto? Sí Saludos a las 16 personas que hay en la transmisión Leo, 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 Leo Uff, qué lejos Era Leo, ¿cierto? Leo Después de hacer tico, viene una de las mejores partes del juego ¿Qué dan después? ¿Media hora después o tres minutos después? La diferencia es un cero completo Y ahora era Scorpio, ¿cierto? Que era la primera, la que estaba más abajo ¿Dónde está Scorpio? No, era la que estaba inmediatamente Para, estoy mal Era el toro, el toro es la que no he hecho La que no he hecho El Taurus es la que no he hecho Ah, sabía, faltaba un reto más de mierda Uff, ese tiempo ahí pasada A ver, veamos si Dios corte habla por la verdad Esta cosa va a desplomar completa Como verán, no tengo una gran silla de gamer Tengo una silla de hasta mierda lojete Oh Que casual Puta huevón Pero súbete en la escalera Nada tan puh, huevón ¿Qué onda? Concha madre Me dio Indiana Jones ¿Qué estamos haciendo acá? Y... Y te caí Como un huevón Apuesto que eso dura un poco Un poco más ¿Dónde quieres que vaya a juego? ¿Qué es lo que me gusta? Eso fue divertido ¿Qué te parece que Tailtale haya cerrado? La verdad, yo aparte del primer... Aparte del primer... ¿Cómo se llama esta mierda, huevón? The Walking Dead Nunca me calenté con nada, quisiera Tailtale, huevón Estuve jugando el segundo de The Walking Dead y lo dejé botado Y el de Batman caché que iba por una parada que no me interesaba nada Así que nunca lo jugué Bien, no sé, huevón, ¿sabéis qué? No, no me... Me da pena la pérdida de trabajo de la gente, ¿cachai? ¿Y cómo las agujas, compadre? Me da pena que la gente pierda su trabajo y todo eso Pero, huevón, no lloro ni una lágrima, huevón Porque ya no tengamos más juegos de Tailtale, huevón Lo siento Nunca jugué esa hueá de Wolf Amak As, no recuerdo cómo se llama Estoy en un misterio Estoy en un misterio, huevón ¿Cómo no voy a resolver esto antes de irme a almocer, huevón? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Aparte a la que te refería ahí, compadre Se va a soltar esta mierda, ¿cierto? No, 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 no No, 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 no Siempre quedo con la duda de dónde había un tesoro escondido Dónde había un tesoro escondido Dónde no había un tesoro escondido No, no había ninguna monedita rara Nunca la he tomado toda en ningún Uncharted Pero por compulsión siempre trato de buscarla No había ninguna monedita ni nada escondido por acá Entonces vamos a tocar la puta campana ¡Upsi! ¡Yo lo pago! ¡Ya! ¡Puedo ver para dónde va esto! ¡Gracias! 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 Vamos, vamos a ver lo que Avery tiene en su casa ¡Hey, Flip! La moneda ¿La moneda? Sí, por supuesto, ¿por qué no? Vamos a ver lo que está aquí Fingores cruzados, paredes de oro y jubiles ¡Sam! Finalmente, ¿estás bien? Solo buscamos mi ciudad, no tengo nada ¿Sí? No, definitivamente estamos en el lugar correcto Haz tu camino aquí ¿Estás serio? Ok, estoy en mi camino Él viene Bien Soy un mentiroso Lo sabía Puta, sin X, más encima llega hasta el final Ya, chicos, ¿qué habrá detrás de esa puerta? Lo voy a averiguar yo cuando siga jugando en Charter Y... Y eso, weón Así que... As always No sé qué les traeré la próxima transmisión La verdad, ahora tenía ganas de jugar en Charter y transmitirlo Pero no sé, no voy a seguir transmitiendo en Charter, probablemente no... Tengo esa otra idea, pude transmitir un simulador de vuelo Y... Y alguien me sugirió que volviera a los juegos de Super y que probara Pitfall Puta, sí, weón Sí, eso voy a hacer Eso voy a hacer, weón No... Fue gota sin X para la otra Pero puedes ver las grabaciones que cuando transmito desde la Play 4 La transmisión queda, el tiro arriba por defecto Ni siquiera me pregunta No, la huella está arriba Para siempre Bueno, para siempre, pero... Así que puedes verla Estoy jugando desde las dos y media Así que... Tení dos horas para divertirte Ya, niños Gracias por haber estado acá Recuerden La Guaría del Conejo Blanco Tienda de Polera de estampado en vinilo Búsquenla en Facebook La Guaría del Conejo Blanco Tienda de Polera estampado en vinilo Tienda de Bumparedes Reparten en Gran Concepción O en todo Chile Pero ustedes pagan el envío Estampado en vinilo La Guaría del Conejo Blanco Búsquenlo en Facebook Holy Geek Holy Geek Centro Comercial Dos Caracoles A paso, Metro Los Leones Los Mejores Pops Y Juegos de Tablero 10% de descuento Si mencionan Ovejas Mecánicas Holy Geek Metro Los Leones Centro Comercial Dos Caracoles Holy Geek Bit.lye Slash Oveja Guión Bajo Finciero Tarjeta Finciero De prepago Para comprar por internet 10% de descuento Se ocupa en la palabra Ovejas Y ovejamecanica.threadless.com La Polera Oficial Dovejas Mecánica Guerra con Luis Silva Grandes Diseños Tazones Agenda Polera La Guaría del Conejo Blanco Busquenlo en Facebook Ya. Disfruten su fin de semana Que estén muy bien Algo volveré a transmitir Cuando se me antoje Si yo soy un maniático Que transmite Cuando se le antoja Nomás Disfruten el fin de semana Veamos lo que hay detrás De la puerta Aaaaaaa Sonido. Aaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaa ¡Otro acertijo piratesco! Hey Henry Avery, Thomas 2 los partidos en el crimen